Siete, podemos ver el aire de Norma y su esposa, la fiesta de Pampamarca 2019, Norma y su esposa son parantes este año, ahí está todos los que le quieren, le están acompañando. Siete, vamos a ver. No se preocupe, después sale. ¿Por qué piensas que me he puesto bien? Igualito que el compadre. No se preocupe, después sale. No se preocupe, después sale. No, no, no. Mucho, mucho, hermano. Sí, no, ya está agarrado hasta lo año, a otro año. Ya no hay, ya no hay. Por ahí hay una grasa Todos los referentes ya no hay nada Para que así escala menos Ya le van a poner 10 cajas dice Para Alfredo, su comadre Alfredo dice que le va a poner ese Va a ser servicio a sus direcciones Alfredo, verdad? ¡Viva, por ahí! ¡Viva, por ahí! ¡Viva, por ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Lasso! ¡Narcy, préstame un pañuel en lomba, préstame un pañuel en lomba! Bueno, pañuel en lomba. ¿No has tenido más? Los pies tienen frío. Ah, ¿y qué es eso? ¿Es un pañuel en lombes? ¡Como un pañuel en lomba! ¡Y Matias! ¿Cómo estás? ¿Y la postilla? ¡Ay, está con la gente! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias!